Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo su edad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Porque por no hay otro igual Que me hizo el confronto Gracias por ver el video